muy buenas que tal estáis bienvenido de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo a otro vídeo de call of duty modern warfare vamos a ver la temporada número 5 vamos a ver el pase de batalla vamos a ver qué es lo que trae vamos a comprarlo por supuesto y pase de batalla normal vale comprando eso base 5 tiene muy buena pinta es muy muy guapo igual que estamos esperando el de call of duty mobile vale vamos a ver lo que nos han dado vale mastodonte misión operativo perfecto arcángel y tres tipos de sonidos de para el sonido de vehículo supuestamente perfecto vale tenemos aquí experiencia pero aquí la cobertura nocturna no la legendaria que esa saldrá más adelante en el pase una nueva tarjeta de visita una horita de doble de arma un emblema bastante chulo y un cuchillito viejo pecado la verdad que este asiso viene muy cargada bien cargado tipo hoy en el nivel 6 una horita de experiencia víbora negra un fusil de asalto no está mal vale un vehículo la rush esta mola bastante también la chulilla no está mal me gusta más trijardeo pero bueno una pegatina para para ponérsela a lo que nos dé la gana 100 calos de tipo hoy en el nivel número 12 una horita de doble de experiencia en el 13 en el 14 tenemos otro spray vamos a ir a ver lo hordo un arma gratis vale el arma gratis su fusil india en el nivel número 15 muy bien mala compañía una tarjeta de visita y caro de tipo hoy en el 17 alma corta foxtro un proyecto y tiene muy buena pinta de mola mola visualmente es muy guapa no está nada mal aquí tenemos shadow company 1 un remate de operador what este está muy guapo es muy muy guapo es muy muy guapo vale un arma gratis proyecto legendario fusil de precisión gresca 45 minutos de experiencia 10 calos de tipo hoy en el 23 un pollo what un pollo de amuleto un hermano cuervo y es un pollo vamos un pollo negro está muy gracioso es muy gracioso 30 doble de experiencia es todo negro va todo bastante oscuro esta está muy chula el proyecto escopeta charly apodora ahí con ribeteados dorados está muy muy guapo spray 15 minutos de experiencia esta está muy guapa esta sí me gusta a mí esta sí me gusta nueva arma la n 94 que parece que revienta vale un fusil de asalto lima bien caro de tipo en el 32 un reloj nuevo no me mola nada darlo otra tarjeta de visita un proyecto me ha traído de la ligera eco chulilla no está mal leja este emblema está más guapo que el anterior este emblema sí está chulo está guapo una fusil alfa otro skin negra todos los vehículos están como aquí un poco hay perturba de la negra este no me gusta me gusta de las chicas me gusta de las chicas 100k de tipo hoy en el 41 compa y vato proyecto de arma corta eco una hora de experiencia una pegatina florentino su fusil bueno su fusil no perdón fusil de asalto está muy guapa esta skin también está muy guapo 15 minutos de experiencia otro spray 100k de tipo hoy en el 48 otra tarjeta de visita este hippie es muy guapo el jefazo este sí tiene este sí tiene rollo en plan whatsapp niggas sois rusos y os voy a cortar la cabeza a tos está guapo otro emblema tío uff los emblemas están muy guapos de esta season 15 minutos oh zona peligrosa un amuleto de un amuleto de tipo mira no como una mira un fusil de asalto exquisito 100k de tipo en el 56 una hora de experiencia de arma total ancla una pelatinita este sí mola un proyecto excepcional clásico de culto fusil de precisión esto tiene que reventar chaval esto tiene que reventar otro reloj mira tenemos aquí otro operador bueno un aspecto mejor dicho está chulo eh pero me gusta me sigue gustando más el de la chica este reloj está un poquillo más chulo pero no me mola nada porque no te da información como tal útil una tarjeta de visitas esta es muy guapa agua de deshielo proyecto leyenda blanca guapísima me encantan las armas blanca muy guapa bien claro tu tipo en el 66 un emblema hoste que guapo caer con estilo este está muy guapo tío otro aspecto tranquilizante pero me sigue gustando el otro eh un gato negro fusil de asalto legendario tiene que reventar también vale una pegatina una pegatina negra una pegatina negra perdón una pegatina gratis anda que yo también voy a perder la cabeza una hora de experiencia cincarra de un tipo de unes 74 otro vehículo negro es que como todo es negro pues estoy con el negro en la cabeza proyecto leyenda catacumba ametralladora ligera tengo ganas de hacer más eh armas doradas eh tengo bastante bastante ganas de mi experiencia otro emblema los emblemas todos son así en plan oscuros este si es muy guapo aspecto de talon grajo este si es guapo este si me mola tela otro arma legendaria un proyecto se lo han sacado yo creo que en este base de batalla yo creo que en este base de batalla se lo han sacado un amuleto el amuleto lo me mola este finca de un tipo en el 82 otra legendaria un proyecto su fusil india yo creo que en este base de batalla totalmente se lo han sacado otra pegatina una hora de doble de experiencia un sprite otra arma blanca cincelada proyecto de leyenda escopeta delta guau tío que guapo este no me mola nada aspecto excepcional bien claro otro tipo en el 91 otra tarjeta de visita otro reloj los reloj no me están molando mucho últimamente otro emblema que este emblema es chulillo garra del mal uh proyecto legendario su fusil india 10 felices muy guapo flipa chaval muy muy guapo muy guapo una hora de experiencia doble este no me gusta nada el amuleto esto 100k duty point una pegatina diamante en bruto y ahora tenemos ya el nivel 100 que nos da este si es muy guapo misión de pelador torre de leyenda muy guapo este este para la gente que se esconde en el averroncho o para la gente que se esconde ahí en el battle royale en el warzone eh jeje está muy bien está muy bien fusil de leyenda que cuenta con trazadoras sombrías poder de compañía fusil de asalto joder tío esto también tiene que reventar vale un helicóptero negro y como siempre el emblema de que has terminado la temporada muy guapo muy guapo bueno gente pues yo ya lo he comprado espero que os haya gustado eh yo como siempre lo compro y y os aseguro eh que a lo mejor muchos de ellos el anterior quizás no lo terminé todos los anteriores si lo he terminado pero el anterior no tuve tiempo pero yo siempre aconsejo que si tenéis tiempo para terminarlo os compréis el pase de temporada ¿por qué? porque os sale gratis el siguiente así que bueno yo lo compro porque tengo todavía dinero de cuando compré lo de Austria lo de Austria no perdón lo de Australia cuando lo de los incendios para ayudar y y bueno la verdad que este pase de batalla si me si os digo que merece la pena este si me mola este si es muy muy guapo eh vosotros decidís lo que hacéis pero yo este si que lo compraría de cabeza en otros os he dicho bueno vuestra lección tal y igual este es la polla este se la han sacado y y se la han sacado si o si y nada nos vemos en los próximos vídeos espero que os haya gustado el vídeo eh meramente informativo sin más como los demás mañana si queréis vamos a estar aquí a 10 de la noche en el State of Play para ver eh que hay o si se viene algo del nuevo Call of Duty y bueno espero que os haya gustado el vídeo no lo repito más nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós y no lo repito más no lo repito más que sí nos vemos en el próximo vídeo